Bienvenidos a Deporte en Casa Mi nombre es Carlos Mi nombre es Analia y somos los profesores de Karate en la Dirección de Deporte Ahora vamos a proponer una microclase de esta actividad Bien, en esta ocasión vamos a practicar lo que son la posición de piernas y los desplazamientos con las mismas Primero preparamos, poniendo de nuevo los pies en paralelo hacia adelante La primera posición se logra poniendo un pie frente al otro a modo de paniqueza separando el ancho de la espalda siempre con las manos en la cintura llevando la punta de los dedos al centro del cuerpo Flexionamos las rodillas y el avance de la posición es juntando los pies y separándolos en forma de media luna dibujando una media luna en el piso Vamos a hacer dos estacionamientos hacia adelante y dos hacia atrás Ahí hacia atrás, el pie que está adelante es el que se retrocede La segunda posición se llama Senku Sudachi y hacemos el mismo dibujo pero la pierna de atrás se estira totalmente La rodilla de adelante tiene que llegar a la altura de los dedos del pie Hacemos otro desplazamiento y volvemos hacia atrás Lo que tienen que tener en cuenta es que no tengo que levantarme Este movimiento no tiene que estar Siempre mi cuerpo trabaja lineal como si tuviera un techo que me limita a levantarme La tercera posición, cinco de H, la logramos Separando los pies Al doble del ancho de la espalda Flexionando las rodillas sobre los pies casi Poniéndonos la espalda derecha Y sacando cola La altura de la cadera va a ser casi la de las rodillas Sin llegar a bajar demasiado Ni a estar parado Estiramos flexionados Llegando a las rodillas Avanzamos de la misma forma Juntando y separando las piernas A estos movimientos básicos De avance y retroceso Se le empiezan a agregar Los movimientos de defensa y de ataque con las manos ¿Sí? A la primera posición que explicó Carlos Que es Sanchín Le agregamos la posición de defensa Y comenzamos a avanzar La primera que era Sanchín Con defensa Dos movimientos hacia el frente Y dos hacia atrás El segundo avance va a ser En paso largo Senkutsu Dachi Defendiendo al medio Chidanuke Hacemos dos avances Y dos retrocesos El tercer avance Con las rodillas hacia el frente Con las rodillas hacia el fuera Y la defensa va a ser Para la zona baja Cuarto avance Vamos a avanzar nuevamente Sanchín Dachi Y vamos a hacer una combinación de defensas Chudanuke Zona media Y queda en un B Zona baja Haremos un avance Y retrocedamos Cambiamos la posición para comenzar con los ataques Y vamos a hacer la primera posición Sanchín Con golpe de puño a la altura de la boca Siguiente Vamos a avanzar Senkutsu Dachi Paso largo Golpeando al pecho Recuerden siempre Presionar la rodilla adelante Y mantener bien estirada la perna de atrás Tercera posición Siguiente Centramos el golpe Ahora vamos a avanzar Paso largo Senkutsu Dachi Golpeando con el codo Siempre al frente Al centro del cuerpo Un avance Y volvemos Avanzamos En Siguiente Pero esta vez Lo vamos a hacer En línea recta Vamos a alinear el cuerpo A partir de ahora Vamos a trabajar Con las manos abajo Paso corto nuevamente Vamos a patear Frontal A la cara Mayer y Shodan Con pie de atrás Y caemos adelante En paso corto Dos avances Y volvemos Con pie de adelante Ahora Y cayendo atrás Pateamos a la altura De la panza Y vamos a caer En la segunda posición Senkutsu Dachi La de la rodilla adelantada Pateo Pateo Y voy abajo Cuando bajo No tengo que azotar el piso Tiene que ser muy sutil La caída Recuerden Respetar el ancho De la espalda Siempre en las patadas La siguiente patada Va a ser circular Saliendo por el costado Del cuerpo Golpeando al frente Y cayendo en una posición Intermedia Ni muy larga Ni muy corta Pero basándose En las reglas De la posición Rodilla pechenada Y pierna atrás Estilada Lo mismo Volvemos Y volvemos Última posición Cansesugueri Esta patada No la habíamos trabajado Levanto rodilla Estiro Con el pie El filo del pie Vuelvo arriba Y bajo Se dirige hacia la rodilla ¿Sí? Y vuelvo hacia atrás Esta sería la primera serie Con desplazamientos Esto fue todo por hoy Espero que les guste la propuesta Y puedan seguir las actividades De la dirección de deportes A través de las páginas de la serie Quédate en casa ¡Gracias!